El delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Adalberto Castro Castro, rindió su segundo informe de labores 2014-2015, en donde enfatizó que el establecimiento de medicamentos es esencial para la salud de los pacientes. Este es un año interesante, el evento que vamos a tener hoy es un informe anual que se presenta ante el Consejo del Directivo de la Delegación. Gracias a nuestro amigo Adrián Manjarret por acompañarnos. Líder, gracias. Y bueno, lo que les quiero comentar es los términos más generales, se puede decir, de lo que vamos a informar para efecto de que ustedes tengan algunos datos o todos los datos que ustedes consideren necesarios, de las acciones que se realizaron en este año, de mayo del año pasado al mayo de este año. Y en ese tenor tenemos en lo que es servicios médicos, tenemos que se realizaron 5.113.000 consultas en servicios médicos, se realizaron 51.000 cirugías, 6.080.000 análisis clínicos, 430.000 estudios de radiodiagnóstico, 38.000 tomografías y 15.128 partos. Entre paréntesis, quiero comentarles que según un análisis que hemos realizado, hemos encontrado que diariamente transitan por las instalaciones del Seguro Social en el Estado de Sinaloa alrededor de 100.000 personas. De este tamaño es el reto que tenemos en la delegación, porque de alguna manera, tanto trabajadores como derechohabientes, como acompañantes, etc., son gente a quien se les tiene que atender y dar una atención en cualquier instalación que tenemos en el Instituto. Y atender a 100.000 personas diarias no es nada sencillo, pero lo estamos haciendo y lo hacemos con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.